Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo están? Hoy les traigo un postre muy fácil de hacer y muy delicioso, sobre todo a ti si te gusta el queso y te gustan las fresas. Traigo un cheesecake de fresa maravilloso, súper fácil de hacer. Aún lo tengo aquí en el papel porque está caliente y hay que esperar varias horas para que se enfríe para poderlo decorar. Pero quería mostrártelo así, tal cual, a todas las personas que no nos gusta ponerle tanta cosa encima, te invito a que te quedes a ver esta receta. No olvides suscribirte a mis redes sociales y sobre todo a YouTube y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen más recetas como esta que voy a estar subiendo. Así que, pues, comenzamos. Muy bien, vamos a continuar con este cheesecake de fresa que sé que te va a encantar, pero primero deja, te digo, los ingredientes. Vamos a ocupar un paquete de galletas marías triturado, un paquete normal, de esos que vienen en tubo. Vamos a ocupar un paquete. Vamos a ocupar también dos paquetes de queso crema Philadelphia, de esos que son de 190 gramos cada uno. Vamos a ocupar dos. Vamos a ocupar media taza de mantequilla derretida. Vamos a necesitar dos cucharadas de mermelada de fresa de la marca que tú quieras. Yo, honestamente, utilizo mucho la McCormick. Vamos a ocupar media taza de fresa partida en pedacitos. Puedes utilizar de media taza a una taza. Vamos a ocupar también una pizca de sal o lo que es equivalente a un cuarto de cucharadita. Vamos a necesitar una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a ocupar una taza de azúcar regular. Vamos a ocupar media taza de yogur natural. Y vamos a utilizar también dos huevos medianos. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra base para nuestro cheesecake. Y para esto vamos a necesitar la mantequilla derretida, nuestra galleta y un molde de este tipo, de esos que son desmontables, yo le puse papel encerado abajo para que no se me pegue. Pero aún así voy a utilizar un poco de aceite en spray. Lo voy a poner alrededor y en la parte de abajo. Ahora, lo que voy a hacer es agregar la mantequilla a nuestra galleta. Y voy a revolver muy bien. Lo que quiero es que nuestra galleta se humedezca. Si tú ves que no se humedece totalmente, tú síguele revolviendo. Porque esta es la cantidad exacta para nuestra base de nuestro cheesecake. Así que vamos a revolver bien. Una vez que esto ya está todo húmedo, lo voy a pasar a mi molde. Lo voy a estirar totalmente. Y con la ayuda de mi miserable espátula o incluso con un vaso, voy a apretar fuertemente para que se haga esta capita dura que necesitamos. Hay muchas recetas en las que esta tendrías que meterla al horno un rato, pero realmente no es tan necesario. Solamente hay que apretarlo muy, muy bien. Bien, ¿qué es lo que sigue? Vamos a usar nosotros la batidora. O puedes usarlo con batidora eléctrica de mano. Pero definitivamente totalmente a mano. Con un globo no se puede por el queso. Lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestro queso y lo vamos a quemar. Vamos a bajar un poco la velocidad y le voy a agregar primero un huevo. Luego el otro. Vamos a parar la batidora y vamos a despegar lo que haya quedado en nuestro bolo. Todo lo que son mantequillas y queso se pega, entonces hay que estarlo despegando. Tenemos que asegurarnos que quede una mezcla más o menos uniforme, que no quede como tipo queso potash, así que tenemos que estarlo mezclando. Vamos a agregar la vainilla. Vamos a agregar el yogur natural. Vamos a agregar la pizca de sal, o el cuarto de cucharadita de sal. Vamos a agregar la taza de azúcar regular. Y vamos a batir por aproximadamente dos minutos. Voy a agregarle las dos cucharadas de mermelada de fresa. Ahora bien, si no quieres utilizar mermelada de fresa, puedes utilizar estos rellenos que se usan para pastel de fresa y va a quedar igual de delicioso. La diferencia es que las mangas que se utilizan para los pasteles tienen menos azúcar que la mermelada. De igual manera, si tú quisieras agregarle color a este cheesecake, puedes ponerle una gotita, casi nada de color rosa. Pero eso va a hacer que se vea como un cheesecake falso. Pero la verdad es que se ve precioso, así rosita. Voy a agarrar un poquito de este color rosa. Este es de la marca Mavaker. No le voy a poner mucho porque si no, así de verdad cambia mucho el color. No le he agregado las fresas porque no quiero que me las friture todas. Si te das cuenta, le di un color rosa muy tenue. No le van a volar las fresas. Aquí está nuestro cheesecake. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer, voy a asegurarme que de verdad que esto esté aplanado. Voy a utilizar este tipo de vasitos, yo le llamo vasitos hueveros, que casi todo mundo tenemos. Para parcerrar un poquito más. Así que ahora vamos a vaciar nuestra mezcla. Vamos a extender. Ya sé que dicen que soy un poco brusca y por ahí he leído que me han dicho bruta. Pero es que así es la repostería. Eso es para sacarle el aire. Ahora bien. Esto se va a ir al horno a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit o el número 3 de tu estufa. ¿Cuánto tiempo? Vas a dejarlo en el horno por aproximadamente 25 minutos con el horno cerrado. No vayas a abrir el horno. Después de que pasen estos 25 minutos, vas a abrir un poquito lo que es la puerta de tu horno y lo vas a dejar ahí unos 15 minutos más o menos con el horno apagado. Sí, perdón. Con el horno apagado. Ya después lo vas a poder sacar y lo dejas arriba del refrigerador. Porque si no se te va a hundir totalmente. A ver, déjenme ver porque creo que me hice un poquito de bolas. A ver. Metes 25 minutos al horno, obviamente con el horno prendido. Después apagas el horno. Corrección. Apagas el horno y lo vas a dejar adentro con el horno apagado 10 minutos. De 10 a 15 minutos. Después vas a abrir un poquito la puerta de tu horno y lo vas a dejar ahí otros 15 minutos. Después lo vas a sacar y lo vas a poner en la parte de arriba. Esto es para que no se hunda. Así que esto no lo vamos a llevar al horno. Vamos a esperar que pasen 25 minutos. Después apagamos el horno y lo dejamos ahí 15 minutos más. Muy bien, pues ya es tiempo de revisar nuestro rico cheesecake. A ver si ya está listo. Ya estuvo 25 minutos en el horno. Después apagamos el horno. Estuvo 15 minutos exactamente. Y después abrimos la puerta del horno y estuvo otros 15 minutos. Bien, aquí lo tenemos. Ahora, puedes esperar a que fríe o puedes aprovechar con un cuchillito y pasarlo por todo el alrededor. ¡Sí quedó! ¡Sí quedó! Este hay que esperar a que sea totalmente frío. Este lo podemos decorar con chantilly, con pedacitos de fresa. Déjenme lo agarra así, no me quemo la mano. Vean nada más. ¡Qué rico se ve! Un cheesecake de fresa. Se ve un poquito rosita. La verdad es que... No, no inventé. Huele riquísimo. Así que es así como queda nuestro cheesecake de fresa. Espero que te animes a hacerlo. Te tomes foto y la compartas en mi Facebook de Ludis Tijuana. Y también no olvides suscribirte en todas mis redes sociales. Tengo mi fanpage. Que es Repostería con Ludis. Mi Facebook como Ludis Tijuana. Instagram como YoSoyLudis. Y Twitter como YoSoyLudis también. Y pues obviamente en este hermoso canal de YouTube que me encuentras como Repostería con Ludis. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, que otra receta te gustaría tener. Y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas de nuevos postres que voy a estar subiendo. Así que espero que te haya gustado esta receta. Te mando un beso, abrazo, bendiciones. Y seguimos en contacto. Soy tu amiga Ludis. Y bye, bye. Chau. Chau.